¡Suscríbete al canal! 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 Muy alto. Ahora lo que importa, lo que os decía del búho, el búho de las nieves, es que yo realmente lo voy a capturar normal. No voy a hacer ninguna trampa ni nada, voy a coger mis flechas. La verdad es que no me he traído los dardos, no sé si con las flechas voy a caer rápido. Voy a llevar las flechas y si me hiciera falta venir a por los dardos, hago un corte y vengo a por ellos a ver qué tal. Pero es que yo creo que va a caer con las flechas. Y creo que es carnívoro, yo creo que sí es carnívoro, además que un búho siempre de toda la vida es carnívoro. No vas a ver un búho cogiendo plantas del bosque, ¿sabes? Que no tiene sentido. ¿Qué narices? Sí es carnívoro, yo lo puedo afirmar. Vamos a ir por ahí. Se peta un poquito porque como las texturas se cargan, pues a veces se peta un poco. Es que me encanta este bicho, tío. O sea, de mis bichos favoritos está el Belonasaurus y el Enforcer. Yo siempre lo llamaba Cuadrupedo. ¿Por qué? No me lo preguntéis. Es que va a cuatro patas y la mayoría de bichos siempre van a cuatro patas, pero le llamo Cuadrupedo. En fin, Enforcer suena mucho mejor, la verdad. Y Manu suena mejor, así que vamos a llamarle Manu, por su nombre. Me gusta un color súper bonito, la verdad. Negro y dorado, macho, es que quedas muy guapo. A ver, vamos a buscar la cúpula. Y es que para entrar a la cúpula tenemos que dar la vuelta entera o bien saltar por aquí. Y es que yo creo que voy a saltar. Joder, macho, pero es que si salto no voy a llegar y voy a tener que dar la vuelta entera. A ver, vamos a correr un poco más. Una vez que es que todo está separado por una especie de fosa. Es una fosa así enorme, un acantilado. Y para poder llegar al otro lado pues habría que dar o bien la vuelta o bien subiendo. Y por lo cual, creo que es mejor dar la vuelta porque no tengo ganas de subir otra vez. Una vuelta después. ¡Uy! Esto no tiene daño porque ya de verdad os lo digo es la hostia. Ahora yo puedo hacer así y en vez de bajar despacio, cojo y me tiro así. Y llegamos en un pispás. Es la hostia, realmente. Es un bicho poderoso. Por eso es que cuesta tanto hacerlo. Depende de cuál te cojas, a mí me costó un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! No, pues no estaba petado, pero... Vamos a ver si podemos dormirle. Amigo. Me cuenta que hay bastantes vueltas, ¿eh? ¡Es una chica! ¡Es una chica! ¡Quieta! ¡Toma! No quiero hacerte daño, ¿eh? A lo mejor te hago daño. Estoy clavando todas las flechas, pero las plumas y aún así funcionan, ¿sabes? Tío, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Hostia, mírame, 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 mírame! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí le he dado! ¡Ahí le he dado! ¿Dónde está? ¡No se escapé! ¡Joder, macho! ¡No tiras al aire, Blue! ¡Concéntrate! ¡Llevo una armadura, amiga! ¡Llevo una armadura, ¿vale? No me vamos a pegar. ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Se ha escapado? ¡Hostia, estoy huyendo, ¿verdad? ¡Es ella! ¡Es ella, ¿verdad? No la veo, 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 no la veo. Es esa. Seguro que es esa, tío. Se está escapando. Se está escapando. Sí, mira, la es que ahí está. Ahí está, se está escapando. Sabe que se va a dormir y se está escapando. Estoy segura de que acaba durmiéndose. Espérate. Dispararla. ¡Joder, macho! ¡Vamos, ven a ayudarme! ¡Wow! ¿Qué puedo con esta mierda de cerdo o qué pasa? ¿Me queréis dejar en paz? He puesto una cama y todo por si me muero y creo que me voy a morir por esta mierda. ¿No es en serio? ¡Venga! A ver, a ver. Ahora ya no sé dónde está el búho. Se me ha perdido la búhita. ¿Dónde está la búhita? ¡Joder, macho! Ahora los perros, en serio. Esto es increíble. No, tío. Venga, ya. ¡Manus, ven aquí, por favor! ¡Manus! ¡No me hace caso! Ven aquí, leches. Pega todo el mundo. Es que yo, vamos. Indigno ya. ¡Manus! Que vienen los lobos. Los estoy oyendo detrás de mí. ¿Qué es esto ya, hombre? ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a buscar la búhita antes de que se vaya. ¡Búhita, no te vayas! Es que es muy complicado. O sea, desconozco si van en las voladoras, ¿sabes? Contra los búhos. Pero es que no tengo ni idea ya dónde está, macho. ¡Ah! ¿Es esa? ¿Puede ser esa? ¿Puede ser ella? ¿Es ella? No la veo. ¡Ya viene el perro otra vez a pegarme! Es que de verdad, ¿eh? ¿Me queréis dejar en paz? Pesados. Cansinos. Uy, de verdad. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? ¡Búhita! Ahí está, mírala. Ahí está. Nivel 20. Vamos a limpiar toda esta zona porque son escoria y putos. No me dejan. Venga, los cerditos de miedo ya. Ahí está bajando, está bajando, está bajando. Lo único que... Joder, macho, tío. O sea, me falta muy poco para que se me rompa la armadura. Manus, por favor, no te equivoques si le pegas a ella, ¿eh? Ella es buena. ¡Eh! ¡Está petada, está petada! ¡Perfecto! ¡Le pegamos, le pegamos! ¡Estoy consciente! ¡Se queda inconsciente! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Perfecto! Nivel 20. Madre mía, me llevo una buguita ejemplar. Lo único que no sé si tengo carne. Vale, hay que proteger de esta zona. Manus, ¿tienes carne? Le he metido como tres flechas más de regalo porque pensaba que estaba despierta, ¿sabes? Me bajó un poco la domesticación, posiblemente. A ver, probablemente está mal traducido porque no tiene mucho sentido. Pero nos ficha pone que su comida favorita es el quible de huevo superior. El quible es pienso y huevo superior no tengo ni maldita idea de lo que es, ¿vale? Para mí que está mal traducido. Pero si veis su página es que pone huevo superior. Luego también se puede domesticar con carne de primera, que eso también es una efectividad de doma muy grande. De hecho, yo siempre que domestico un bicho y tengo prime, se la doy y es que domestica a velocidad de luz. No creo que haga falta hacer quible, pero si queréis hacerlo, pues lo podéis hacer. Pero más que la carne de primera, le gusta la carne de cordero. Que esto también es una cosa que le gustan mucho a los carnívoros y no sé por qué. Pero bueno, sería prime, carne de cordero y huevo superior de quible. Así que ya sabéis cuál es su comida favorita. Lo que le estoy dando ya ahora mismo estaría en... Bueno, casi cuarta posición estaría. O sea que tampoco está mal, está bien. ¿Veis cómo está domesticando ya y se está a punto de domesticar? Cuando esté domesticada os la voy a enseñar para montarla y a ver qué tal se maneja esta agüita. La tenemos ya domesticada y la vamos a llamar Siria, porque me gusta mucho ese nombre. Así que Siria, te vienes conmigo. Estoy por hacerle una Pokeball para protegerla, puesto que no creo que sea muy fuerte este búho. Voy a ver lo que me hace falta para hacerme una Pokeball. Está pensando también hacerme una hoguera para poder comer algo, pero yo creo que vamos a irnos ya para casa. Voy a enseñaros la montura y voy a hacerle una Pokeball. Mil Pokeball después. Ya estamos en casa, velociraptores, con nuestra agüita Siria. Esta, aquí la veis, es ya de la Pokeball para que no la puedan pegar. Esto lo que hace es hacerla inmortal, es de un mod, obviamente. ¿Veis que tiene un aspecto como muy extraño, vale? Los ojos son como tecnológicos, como si fuese una linterna extraña. Es que no sé exactamente qué fusión de animales han querido hacer con este búho. Vamos a probar la silla y vamos a ver qué habilidades tiene. Ya tenemos la silla creada, como veis vamos a equipar la silla, a ver qué tal le queda a la agüita. Creo que le va a quedar bien de todas formas. Hombre, mejor que montarla sin silla. A ver, se le pone como por aquí encima. Y si me monto, ¿podrás conmigo, amiga? Yo me pregunto, sí que puedes, sí que puedes. No tengo muchas cosas encima. Vamos a volar, a ver. Bueno, pues es un poco parecido al Argentavis. Aunque recuerdo que tenía una especie de picado, posiblemente. Creo que hacen picado. Si haces así. ¡Sí que hacen picado! ¡Hala, tío! ¡Lol, cómo mola! ¡Hostia, pues es un transporte aéreo perfecto! Y encima es rápida, ¿eh? Tiene una velocidad así, parecida a... Bueno, hace un poco como el grifo, la verdad. O sea, le salen las plumas igual que el grifo. Un poco... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!